Yo lo quería Insta, pero por otra cuenta veo tus historias No, tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado, lo que hicimos me gusta disfrutar Y a tu marica no fue la calle que me besaste, oyendo las canciones que no me dedicas Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque a tu marica no fue la calle que me besaste, oyendo las canciones que no me dedicas Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me quide Yo me quide otra que se parezca a ti, no quiero caer conmise por ti Yo a ver te enamoré, te daré lo mismo que a mí Me enseñaste a tu mara cualquiera, y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos, no me perdono pídele perdón a Dios Dije que te olvidé, dije que te olvidé y la verdad es que yo, 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 ando marejando Por acá y que me besaste, oyendo las canciones que no me dedicas Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Por acá y que me besaste, oyendo las canciones que no me dedicas Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Lo he pedido, lo he pedido, lo he pedido, lo he pedido, lo he pedido Yo he pedido, lo he pedido, lo he pedido, lo he pedido Me he pedido por acá y que me besaste, o lo he pedido Yo quería que volverás, pero eso no se pido 1, 2, 3, 4 Mi gente de Miami, lo quiero muchísimo, cuídense mucho